Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre, les deseo que hoy sea el mejor día de su vida. Mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Bueno, pues ya estamos a viernes 16. Y el día de hoy, a las 2 de la tarde con 31 minutos, tenemos cambio de fase lunar. Tenemos la superluna nueva en el signo de Libra. 2 de la tarde con 31 minutos, hora del centro. Luna nueva es para hacer nuestras intenciones de lo que queremos ver realizado los próximos 6 meses. O sea, que lo que yo decrete, afirme, visualice mis intenciones en esta luna nueva en Libra, lo voy a ver realizado dentro de 6 meses. Y eso es muy interesante, cómo se van manejando las cosas. Y además, es una superluna. Quiere decir que se magnifican más los acontecimientos. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, vas a recibir un proyecto, una propuesta, algo nuevo, algo que llega a tu vida, que en un inicio te va a poder como que sacar de tu centro o inquietar porque es algo nuevo o diferente. Pero escúchalo, mira que bien vale la pena. Tauro, renacimientos, oportunidades, cambios, un renacer tú contigo mismo, un buscar piezas perdidas en tu interior, te va a dar esa paz y esa relajación. A partir del día de hoy, te vas a sentir como que anestesiado, así bien a gusto, muy en paz. Y esa energía tan maravillosa te va a ayudar a que te planifiques para cosas nuevas en tu vida, personales y profesionales. Géminis, vamos a poner las cosas en la balanza. ¿Todo lo que pasa por tu mente, por lo regular, se hace realidad? No, se hace realidad. Todos, tú y yo y todos somos lo que pensamos, mi querido Géminis. Tú sabes que eres una persona sumamente pensante porque eres Mercurio. Ahorita tenemos a Mercurio retrógrado y va a estar así hasta el 3 de noviembre. Por eso es muy importante que no te aceleres, no te inquietes y no digas todo lo que estás pensando para los cáncer. Todos necesitamos aprendizaje y todos podemos compartir. El día de hoy vas a compartir y vas a aprender de quien menos te imagines. Esos aprendizajes de vida que el camino nos presenta para darnos cuenta de lo valioso que somos, de lo valioso que hacemos y de lo valioso que tenemos. Lo más importante, el ser, hacer y tener. Para los Leo. Toma las cosas con calma, relajación y serenidad porque vienen más responsabilidades de las que tienes en estos momentos y eso te va a dar mucha alegría. Estás aprendiendo algo nuevo, lo que sea, pero estás en aprendizajes nuevos, quieres saber cosas nuevas, cosas diferentes. También vas a recibir mensajes o informaciones que te van a dar mucha tranquilidad porque son propuestas a muy corto plazo en tu vida profesional. Los Virgo, bueno, pues felicidades porque tienen todas las de ganar. En lo físico, mental y espiritual tienen la oportunidad de realizar algunos de sus sueños. Tomando muy en cuenta que tenemos a Mercurio y a Marte retrógrado, nada más analiza, observa y checa las veces que sean necesarias para que todo fluya. Los Libra, fuerza, poder, energía, capacidad, armonía y muchísima felicidad. Estás con mucha serenidad y muy empático con las personas que están a tu alrededor, algo muy característico de Los Libra, por supuesto. Hoy es un muy buen día y no solamente el día de hoy, son aspectos de siete días efectivos a tu vida personal y también a tu vida económico para los escorpiones. Si lo puedes pensar, lo puedes imaginar, lo puedes realizar. Así que es un muy buen momento para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. No te quedes a medias. Deja que los demás hablen, expresen, comuniquen. No te importe el que dirán. Tú sabes cómo hacerlo y tú sabes cómo brillar. Para los Sagitarios, vamos a vivir muchos cambios en nuestra forma de ver la vida debido a pruebas que el camino nos va a presentar en cuestiones laborales y profesionales, pero por lo regular siempre salimos hacia adelante con las pruebas porque cuando se cierra una puerta se abren cuatro y de portón gigantesco. Y esto no quiere decir que nos vamos a quedar a ver qué va a pasar. No te inquietes, Sagitario, todo va a funcionar de mejor manera. Mira, una propuesta muy interesante y donde tú estás ahorita tú vas a decidir si te quedas o te mueves. Para los Capricornio, atracción química, magnetismo, cambios nuevos y cosas divertidas que están llegando a tu vida te van a dar muchísima tranquilidad. Así que no te me enganches de ningún tipo de comentario ni de personas tóxicas ni de negatividades. Para los Acuario, la intuición, percepción y sueños premonitorios están, uy, a flor de piel. Todo este fin de semana vas a recibir muchísima información de tus angelitos de la guarda, así que escribe toda esa mágica información que te están enviando. Y para mis Pisces, esos cambios patrimoniales que tú estabas esperando ahí están, nada más es de empujar la puerta. Vas a salir de alguna que otra deuda o presión o cuestión financiera o crediticia donde vas a tener, pues vas a sentirte muy estable, muy relajado y vas a poder hacer cosas nuevas y diferentes en tu vida. Quédate con nosotros, aquí no, yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Gracias!